El Río Yo quisiera ser de tierra para no sentir dolor Para no estar con tristeza, escondido y horrible El amor que me ha dejado destrozado el corazón Yo pensé amarte tanto, tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se amante perdido El río, el río, los palos están ríos Los brazos están ríos Los palos están ríos Y como duele el corazón ¡Sabor! Tú te lo pides de Yeso Pupita Y tú te lo pides de Yeso Pupita Y tú te lo pides de Yeso Pupita Yeso Pupita Yo quisiera ser de pie para no sentir dolor Para no estar con tristeza, escondido y horrible El amor que me ha dejado destrozado el corazón El corazón Yo pensé amarte tanto, tu amor me está matando ¡Tiene el botón! ¡Sí, sé! Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón ¡Sí, sé! Hay más dolor cuando hay más amor ¡Otra vez, otra vez! Hay más dolor cuando se amante perdido ¡Arriba! ¡Y la palma! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están las loceras? ¡Arriba! 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 ¡Arriba las costeras! ¡Oye, ¿qué es? ¿Tú lo pides de Yeso Pupita Hay más dolor cuando se da todo el amor ¡Otra vez, otra vez! Hay más dolor cuando se entrega el corazón ¡Dese! Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad ¡A ver todo el mundo! ¡Dijas un grito! ¡Sí! ¡Esto! ¡Señoras, señores! ¡Samor y color! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bolivia! ¡Arriba! ¡Brasil! ¡Aquí están los internacionales! ¡Esto! ¡Uvita! ¡Esto! ¡Uvita! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, dos! ¡Así! ¡Así! ¡Así, mi amor! ¡Soneo, Lucia y Holanda, Iván! Un gesto con tus mentiras, con mi pobre corazón Burlando mis sentimientos, me engañaste a mi amor Aunque ya te burlará, también la pagará También te arrepentirás, pero tarde ya se verá Y cantamos algo, como dice todo Cantime, no no se reza, por su amor quiero beber Cantime, no no cerveza, esta noche quiero beber Cantime, no no cerveza, por su amor quiero beber Cantime, no no cerveza, esta noche quiero beber Y la palma, 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 palma Oye, cantinero, una cajita por favor Así llaman Hoy es Sixto Fernández, la familia Fernández ¡Adiós, tú y tú! ¡Tentamos, atentos! ¡Tentamos, tentamos! ¡Tentamos, tentamos! ¡Tentamos, tentamos! ¡Tentamos! ¡Ey, ma! ¡Ey, ma! ¡Ey, ma! ¡Bueno, signo Fernández! ¡Levate las manos arriba, arriba, arriba! ¡Jugaste con tus mentiras, con mi pobre corazón! ¡Corazón! Un, de mí, ma! ¡Tentamos! ¡Folando mi sentimiento! ¡Me engañaste a mi amor! ¡Una vez! Lo que quiero se borrará, también la apagará También te arrepentirás, de no estar que ya no serás Y cantamos, ¿sabes? ¡Cólo dice! ¡Cantinero, una cerveza! ¡Por su amor, quiero beber! ¡Cantinero, una cerveza! Esta noche quiero un gritar Cantina y una cerveza Por su amor quiero beber Cantina y una cerveza Esta noche quiero un gritar ¡Eres la promotora bajada de Julián! ¡Cállamos! ¡Garamito por opciones! ¡Oye, Genquis! ¡El! 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 ¡Oye, Genquis! ¡Arriba, arriba la mano está! Cantina y una cerveza Por su amor quiero beber Cantina y una cerveza Por su amor quiero beber Cantina y una cerveza Por su amor quiero beber Cantina y una cerveza Esta noche quiero olvidar ¡Y las palmas arriba! ¡Sí! ¡Eso! 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 Señoras y señores ¡Eso! 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 Ahora. Porque extraño tu calor. Nadie puede apartarme. De mi mente, de mi alma, más aumenta mi dolor. Que me embriaga la tristeza cuando te veo conmigo. Lloran. Estoy llorando por tu dolor. Estoy perdiendo la razón. Mi vida es triste sin tu amor. Ya no sé quién soy yo. Estoy llorando por tu dolor. Estoy perdiendo la razón. Mi vida es triste sin tu amor. Ya no sé quién soy yo. Y las manos arriba. Los brazos arriba. Los brazos arriba. Los brazos arriba. Tú eres de los celesteros. Son unículo. Arriba, arriba. Y las manos arriba. ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! ¡Epa! ¡Epa! Otra vez, otra vez Que mi mente de mi alma Pasa muerta mi dolor Que me riaga la tristeza Cuando te veo con otro amor ¿Cómo dices? Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo Tereza Zarrida ¡Ey! 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 Tereza Zarrida ¡Ey! ¡Ey! Los Ángeles ¡Ey! 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 ¡Vamos, huyos! ¡Ahí está! Pídete la cerveza, ahí está ¡Voy a que mi vida es! Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Arriba la mano, doctor Hey, cantado, hey, si en río, hey, cantado, hey, cantado, hey, y en río, en río, en río Amame Y ahora, ahora lo canta Como dice Pero el tiempo va pasando Que me muero por amante Tan un poco de esperanza Que me muero por amante Amame Un poquito amame Amame Aleluya a mi corazón Amame Un poquito amame Amame Aleluya a mi corazón Amame 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 Dime Amame 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 Amame